Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En este tercer domingo de cuaresma, las lecturas nos invitan a fijar nuestros ojos y nuestra vida en Dios. En este mundo tan materializado, hemos perdido el conocimiento auténtico de Dios. Hoy nosotros, como el pueblo de Israel, seguimos sedientos de él. Busquemos la roca que nos salva entrando en su presencia, para fortalecernos cada vez más en la gracia recibida en nuestro bautismo. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestros celebrantes. Música Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclinas su oído hacia mí, el día que lo invocó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, buenos días. Buenos días. Vamos con mucha humildad delante de Dios a reconocer que hemos pecado y con confianza vamos a acoger su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración, la limosna, como remedio de nuestros pecados. Dios, mira con amor a tu pueblo penitentes, y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nunca nos abandona ante nuestras necesidades. Dios nunca nos abandona ante nuestras necesidades. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés, Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Clamó Moisés al Señor y dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés, preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el callado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti. Sobre la peña en Oret, golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así, y la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre aquel lugar, Mazat y Meribat, por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor, diciendo, ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos victoria a la roca que nos salva Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Entren, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Mérida Como el día de mazá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron Aunque han bien visto mis obras Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón San Pablo nos aclara magistralmente Lo que es la salvación en Cristo Al incorporarnos a Cristo Vemos que efectivamente podemos superar el pecado Dios ha dejado constancia de su amor por nosotros Entregando su Hijo único Ya que por Cristo hemos sido llamados a este plan divino de salvación Escuchemos Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos Ya que hemos recibido la justificación por la fe Estamos en paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por Él hemos obtenido con la fe el exceso a esa gracia en que estamos Y nos gloriamos apoyado en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios Y la esperanza no defrauda Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón Con el Espíritu Santo que se nos ha dado En efecto Cuando nosotros todavía estamos sin fuerza Y en el tiempo pasa inhalado Cristo murió por los quimpíos En verdad Apenas habrá quien muera por un justo Por un hombre de bien Tal vez se atrevería uno a morir Mas la prueba de que Dios nos ama Es que Cristo Siendo nosotros todavía pecadores Murió por nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor En el Evangelio de hoy Dios se hace el encontradizo En el momento y hora menos esperado Jesús es quien inicia el diálogo con la Samaritana Él parte de lo sencillo y cotidiano Dame de beber Luego hace ver cuánto vale la Samaritana Mujer despreciada por sus pecados Y por ser de Samaría De aquel encuentro La mujer pecadora y despreciada Sale como discípula de Jesús Nos ponemos de pie para escuchar La proclamación del Santo Evangelio Que tu palabra nos cambie el corazón Que tu palabra nos cambie el corazón Transforma en nieve el caldo De nuestro gris corazón De nuestro gris corazón Que tu palabra nos cambie el corazón El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria Llamado Sicar Cerca del campo que dio Jacob a su hijo José Allí estaba el manantial de Jacob Jesús cansado del camino Estaba allí sentado junto al manantial Era alrededor del mediodía Llega una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dice Dame de beber Sus discípulos se habían ido al pueblo A comprar comida La Samaritana le dice ¿Cómo tú siendo judío Me pides de beber a mí Que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan Con los samaritanos Jesús le contestó Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te pide de beber Le pedirías tú Y él te daría agua viva La mujer le dice Señor si no tienes cubo Y el pozo es hondo ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Y de él bebieron él y sus hijos Y sus ganados? Jesús le contestó El que bebe de esta agua Vuelve a tener sed Pero el que beba del agua Que yo le daré Nunca más tendrá sed El agua que yo le daré Se convertirá dentro de él En un surtidor de agua Que salta hasta la vida eterna La mujer le dice Señor Dame de esa agua Así no tendré más sed Ni tendré que venir aquí a sacarla Veo que tú eres un profeta Nuestros padres dieron culto En este monte Y ustedes dicen Que el sitio donde se debe dar culto Está en Jerusalén Jesús le dice Créeme mujer Se acerca la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Darán culto al padre Ustedes dan culto a uno Que no conocen Nosotros adoramos a uno Que conocemos Porque la salvación Viene de los judíos Pero se acerca la hora Ya está aquí En que los que quieran Dar culto verdadero Adorarán al padre En espíritu y en verdad Porque el padre desea Que le den culto a sí Dios es espíritu Y lo que le den culto Le dan culto Deben hacerlo en espíritu Y verdad La mujer le dice Sé que va a venir el Mesías El Cristo Cuando venga Él nos lo dirá todo Jesús le dice Soy yo El que habla contigo En aquel pueblo Muchos creyeron en él Así cuando llegaron a verlo Los samaritanos Le rogaban que se quedara con ellos Y se quedó allí dos días Todavía creyeron Muchos más Por su predicación Y decían a la mujer Ya no creemos Por lo que tú dices Nosotros mismos Lo hemos oído Y sabemos que él Es de verdad El salvador Del mundo Palabra del Señor Damos gracias a Dios Por esta palabra Que nos regala en este día Te pedimos padre Que nos regale Tu espíritu santo Que venga sobre cada uno De nosotros Y esta palabra Penetre Toque El corazón De cada uno De nosotros Tú que eres Dios Vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Bien mis hermanos Mis hermanas Buenos días Buenos días Hoy la palabra Hoy la palabra nos presenta A Jesús Con la mujer Samaritana Y yo he titulado Esta reflexión El encuentro de Jesús Y la mujer Samaritana En el pozo El encuentro De Jesús Y la mujer Samaritana En el pozo Y lo primero hermano A nivel de introducción Es reconocer Que el encuentro Personal Con Jesús Sacia Nuestra sed El único Que sacia La sed Más íntima Del corazón Del hombre Y la mujer Es el encuentro Personal De corazón A corazón Con Jesús De ahí que San Agustín Dice algo importante Dice San Agustín Mi corazón Está inquieto Hasta que no Descanse en ti En otra palabra Mi corazón No será satisfecho Hasta que no Se encuentre contigo Mi corazón No va a ser rebosante De alegría De amor De paz Hasta que no se encuentre Con el corazón De Jesús Cuando hablamos De los samaritanos Tenemos que ubicarnos Hermanos Que es una mezcla El pueblo de Israel Se ha mezclado Con cinco Países Estranjeros Y de ahí entonces Salen los samaritanos Cuando hablamos también De la palabra Pozo Nos conecta Con diferentes Experiencias En el antiguo Testamento Por ejemplo Abraham Se ha encontrado Con la mujer De su hijo Isaac En el pozo Jacob También se ha encontrado Con su Raquel Su esposa ¿Dónde? En el pozo También Moisés Se ha encontrado Con Céfora ¿Dónde? En el pozo De ahí entonces Que el pozo De Sicar Es el encuentro De Jesús Con la humanidad Una humanidad Que tiene sed Una humanidad Que tiene necesidad De Dios Entonces ahí se da El encuentro El encuentro Profundo Con el Señor Y fíjense bien Hermanos Hermanas Que esta mujer No tiene nombre Y no tiene nombre Porque en esa mujer Está representada La iglesia En esa mujer Está representado Tú En esa mujer Está representado Yo hermano Que tenemos Una sed Que es una necesidad Que solo Se sacia Reitero Ante el encuentro Ante la experiencia Con Dios Hay esta mujer Que dice Le dice Jesús Tiene cinco maridos Entonces representa También la infidelidad De esta mujer Pero también representa Tu infidelidad Y mi infidelidad Al Señor Hermano Hermana Ahí estamos representados Tú y yo Y es importante Hermano Hermana Que nos preguntemos Con mucha sinceridad ¿Cuáles son los dioses falsos Que hay en mi vida? ¿Cuáles son los novios Que hay en mi vida En la cual me ha profanado Y me ha apartado Del Señor? Es importante Hermano Que te pregunte Con sinceridad ¿Cuáles son las cosas En las que está Idolatrando Y te ha apartado Del Señor? No es una casualidad Que en este tiempo De cuaresma La Santa Iglesia Ponga Este texto De la mujer samaritana ¿Por qué hermano Hermana? El tiempo de cuaresma Es un tiempo ¿De qué? De preparación De preparación Para algo importante ¿Qué importante? La vigilia pascual En la vigilia pascual Aunque no hay Aunque no haya bautismo Se hace lo que es La renovación Del bautismo Es como decirte a ti A mi mira Tú te has pasado El año entero Apartándote de Dios Ha caído en la idolatría Ha tenido otros dioses Entonces El tiempo de cuaresma Es para que te purifique Es para que te convierta Es para que puedas Reconocer tus miserias Y puede entonces En la noche santa En la vigilia pascual Renovar tu compromiso Con Dios Renovar tu pacto Con Dios Usted y yo Que como bautizados Estamos llamados A vivir Como hijo de Dios Y como vive Un hijo de Dios Un hijo de Dios Vive en intimidad En fidelidad En santidad En comunión En amor En paz Y con sinceridad hermano Está viviendo en conexión Con Dios Está viviendo en conexión Con tus hermanos De verdad Dios ocupa El centro de tu vida Es importante Te reitero Que te pregunte Quien realmente Es tu Dios Jesús ocupa El centro de tu vida Si no es así Hermano o hermana Es un tiempo Para reflexionar Y decirle a Jesús Que venga Que venga A encontrarse Con cada uno De nosotros Jesús hoy Le dice En la palabra A la mujer A la samaritana Dame de beber Y es porque Jesús tiene sed Y cual es La sed de Jesús Jesús tiene sed De que tu le permita Entrar en tu vida Cual es la sed De Jesús Jesús Tiene sed De que tu le permita Dejarte amar por el Jesús tiene sed De que tu corazón Sea solamente de el Jesús tiene sed De el sea Únicamente tu Dios Jesús tiene sed De levantarte Jesús tiene sed De llegar a tu vida Jesús tiene sed De que tu le permita Junto con tu familia Que el sea El centro de tu vida Y dice la mujer Dame esa agua Señor Para saciarme Hermano o hermana Que también tu y yo Digamos al Señor En esta mañana Señor Dame de esa agua Porque estoy cansado Ya de beber agua Y me quedo siempre Insatisfecha Insatisfecho He andado Muchísimos pozos Falsos Pozos con agua pura Pero también Con agua contaminada Y cual es agua contaminada Hermano El agua del mundo El agua que da el mundo No te sacia El agua que da el mundo Te contamina Sin embargo Aquel que da Una agua pura Una agua que sacia Tu vida Tiene un nombre Se llama Jesucristo Que en el día de hoy Hermano o hermana Tu le permita Al Señor Que el sacie Tu vida Y te reitero Cuál es tu sed Que tú quieres Que Dios haga por ti En el día de hoy De que tienes sed Cuál es el esposo Que ha estado andando Hoy es el día Hermano o hermana Para que reconozca Que el único Que tiene palabra De vida eterna Es Jesús Que el único Que puede satisfacer Todos los deseos Y anhelos de tu vida Tiene un nombre Se llama Jesús Que el Señor En este día Hermano o hermana Nos permita A cada uno de nosotros Beber Del agua Que da La vida eterna Que es su presencia Que es su amor Que es su misericordia Muchas bendiciones Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Que el Señor En el cielo En la tierra Creo en todo lo visible En el invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Ante de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero En el trado No creado De la misma Tres el Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se ganó de María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado Y está sentado Echa del Padre Y no vendrá Con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino Tendrá fin Crea en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que proceda Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y del Hijo Recibe la misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Crea en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay en solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida En un mundo futuro Amén Presentemos al Señor Las intenciones Por todos los que Nos llamamos cristianos Para que se despierte En nosotros Como en la mujer samaritana La sed de profundizar La fe Roguemos al Señor Por los que no conocen El don de Dios Y buscan insaciablemente Para que descubran El surtidor de agua viva Que salta hasta la vida eterna Roguemos al Señor Por los que se sienten saciados Y tienen embotada Su sensibilidad Para que se despierte en ellos El hambre del otro pan Y la sed del agua que calma Toda sed Roguemos al Señor Te rogamos Hóyenos Por nosotros Para que conozcamos Más y mejor El don de Dios La persona de Cristo Y aprendamos A ver la vida De un modo nuevo Roguemos al Señor Te rogamos Hóyenos Señor Señor escucha las oraciones Que te hemos presentado También escucha Las que están guardadas En el corazón De cada uno De mis hermanos Y mis hermanas Tu que eres Dios Vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Recíbeme Con todo lo que tú pusiste en mí Con todas esas ganas de vivir Con todas mis miserias Hoy es tiempo de dar A manos llenas lo que se nos dio Brillar hasta consumirse De iluminar Un mundo en penumbras Hasta que no quede yo Hoy es tiempo de dar A manos llenas lo que se nos dio Brillar hasta consumirse Brillar hasta consumirse Iluminar Un mundo en penumbras Hasta que no quede yo Sino tú Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Te pedimos Señor Que la celebración De esta Eucaristía Perdone Nuestras deudas Y nos ayude a perdonar A nuestros deudores Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien Al pedir agua A la Samaritana Ya había infundido En ella La gracia de la fe Y si quiso estar Sediento de la fe De aquella mujer Fue para encender En ella El fuego Del amor divino Por eso Señor Te damos gracias Y proclamamos Tu grandeza Cantando Con los ángeles Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y Dios. Y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, bendito el que viene en el cielo, bendito el que sea por siempre Señor, gloria a la paz, santo eres Jesús. Bendito el que sea Jesús, sácea nuestra sed Señor, sácea nuestra vida Jesús, bendito eres Señor Jesús. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y fefé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, bendito Dios mío, creo en ti que adoro, bendito a la paz de hace por siempre Señor, gloria a la paz, santo eres Jesús. Sácea nuestra vida Jesús, sácea nuestra vida Jesús, sácea nuestra sed. Gloria a Dios Jesús, alabado seas Señor Jesús, gloria a ti Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por la sana Cruz Soto y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. En Jesucristo compartimos un saludo de paz. Paz, hermano. Paz. Yo quiero paz, queremos paz, en la humanidad. Paz. Yo quiero paz, queremos paz, en la humanidad. Paz. Oh, cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Mis hermanos, mis hermanas, aquí está Jesús, el que sacia nuestra vida. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 Gracias.